No más que ricura de canción Spantown Ballet con la canción de True a través de Super 98.1 estamos en vivo en estos momentos a través de Facebook Live, aviéntame pista por favor y ponle pausa a esto ponle pista, digo ponle pausa a la pistita que tenemos de fondo para que no nos lo bote el Facebook, ya ves como se pone mi querido hermano del alma Mark Zuckerberg y estamos en vivo a través de Ray Cárdenas en Facebook y de que vamos a platicar esta mañana de un tema que muchísima gente se les vino así a la piel las tardeadas, abrazos a toda mi gente allá en Turbo Máquinas en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca el flaquito, toda la banda, el bocho a Marquito, a Omar, a toda la banda ¿te acuerdas de las tardeadas? ¿qué era una tardeada? la tardeada era un proceso social en donde los chamacos de aquellos tiempos teníamos nuestro primer contacto con con una discoteca que ya después en el paso del tiempo se le fue llamando antro siendo que el adjetivo de antro o el concepto de antro es un lugar feo y aquí no es el caso entonces yo me recuerdo de aquellas tardeadas mi querido Humberto del Dito antes os ¿de cuáles te acuerdas? Ditos ¿no? el Ditos le decían el Ditos el Inditos no sé si hubo en el en el Mosquito también hubo en el Mosquito tardeadas también hubo tardeadas en el Mosquito ¿dónde más? ahí está un vertito para que lo vean ¿dónde más? a ver en Samaná me tocó cuando estaba en Domingo 10 ok ahí me tocó saludos aquí me estaban diciendo que en Jojutla de Juárez ahí también había tardeadas recuerden que pueden participar al triple siete dos cero seis treinta y cinco cuarenta y cuatro ya que andas en las complacencias algo de Men at Work Down Under a ver la voy a apuntar acá en mi lista de hecho también este bueno hay mucho en mi secundaria hacían tardeadas pero con sonideros llegó ahí llegó a ir Titanic este Black Diamond en ese tiempo el Wondersound no sé si lo conozcas claro que sí Dache Preciado ahí estaba Enrique Enrique Sotelo Maravilla ándale de hecho ahí lo traían ¿no? el Wondersound y este sí también tocó ir ¿quién más? Titanic este Tlaloc exactamente y de hecho tocaban música disco aquí me están diciendo bueno que en caoba hacía tardeadas ah también caoba Claudio Yerto en las tornamesas Biancos papá chulada dice por acá las tardeadas del cine en Taís también en Taís como no y tocaba el mono dice por acá el calabozo ay el calabozo bueno ahí si no me tocó o sea que hice por acá ¿no? ¿sabes cuáles son las mejores tardeadas? las tardeadas con agua loca no 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 olvidable tardeadas con cuales water crazy water crazy esas sean este dice pinta irte de pinta y terminar bien loco en el alebrije no te tocó a ti el alebrije wey no no yo me tocó antro ir en no sí me tocó los domingos de velada pues en prepa dice la en fandango en jojutla en la ex haciende de temix con los sábados y los domingos que tal eh en taiz con el buen javi en las tornamesas le están diciendo por acá el mono taiz amaná mamá carlota también eh se acuerdan de que bonito las tardeadas déjame ver que me está diciendo la gente que está interactuando acá dice iván oliver blanco en la secundaria 3 de cibac en medusa medusa discoteca era plaza black daimons también en taiz laurita valdez abrazo grande laurita ahí en el centro de cuernabaca saludos ray cárdenas desde yautepec abracito elizabeth dice george gutz por acá chago onofre un abrazo a tu madre chago por favor angélica gonzález tardeadas con el black daimons sonidazo el flaquito campo dice el panda hacía tardeadas en la secundaria número 13 es cierto lo que me está diciendo carlos bueno de hecho yo carlitos solmos o sea es cierto lo que me está diciendo hacía tardeadas ah mira no de hecho este eh había había kermes en la secundaria 13 ajá y yo luego tocaba en una vez que hacían su ay como se llaman su discoteca en un salón ajá yo luego iba a tocar ah tu eres yo era el que ponía la música ah mira que perrito bravo estuve yendo en la tarde de hecho hasta me dice el maestro de electrotecnia me decía oye Humbertito puedes venir a tocar ah que bonito te voy a dar algo dije voy y si me daba ya según ahí con mi mezclado ya que padre esa no me la habías contado perro bravo para que veas baila algo abrazos a mi querido Mario Martínez Aguirre y a toda la banda de Telmex abrazo grande mi querido Pantera dice Yaya hola Ray Humberto excelente música dice Gaby Rue en la secundaria uno las famosas tardeadas Videlman Videlmao Aguilar dice no está viendo Laurita Valdés sabes que yo me recuerdo mucho yo nunca fui una tardeada en la secundaria uno para que me adorno ¿tú ibas en la uno? no 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 pero eso no me eximía de poder no es que luego no dejaban pasar de otras secundarias no lo dudo eran bien sangrones no bueno también en la mía en la trece de que tú no eres de esta secundaria y no dejaban pasar así eran así eran no sé pues bueno mira yo me acuerdo ¿en cuál ibas tú? yo en la secundaria iba en el Cervantes en el Instituto Cervantes ahí en la calle de Matitlano usted es Charles Richard tú eres junior al lado bueno sigo siendo esto no es gripa esto no se quita bueno pero siempre las se llaman las las gorditas de Rita beso grande a esas señoras y a mi querido bebé Carlitos ahí en en Matitlano yo me acuerdo de las tardeadas porque en aquellos entonces íbamos ¿dónde iba uno? a las plazas estaba Burger Queen donde uno iba andíamos hoy era miércoles en las plazas güey Burger Queen había un negocio que se llamaba Burger Queen y ahí vendían hamburguesas y yardas no te te acuerdas a ti las yardas las yardas eran una caguamota así todavía las venden sí pero a la yarda le cae una caguama te voy a decir ¿por qué? porque ahí nos aventábamos la fiesta una gran cantidad de banda y entonces me acuerdo muy bien junto con mi hermanito el alma Carlitos González el sapo ahí estábamos con Don Víctor y siempre estábamos haciendo la fiesta esto que el otro y un día nos dice oigan voy a abrir un cantabar ¿qué onda? ¿quieren trabajar? le dije pues claro y le dice el sapo yo trabajo en la puerta y yo le dije pues yo pongo la música y ¿cómo crees que se llamaba ese cantabar? no sé el Parrots el Parrots lo que hoy es Starbucks de el centro dice por acá mi querido Mario Martínez sonido panda de los hermanos Tellez Segura son de la colonia Margarita Maza de Juárez tocaban en el BioArt Tepoztlán y en La Luna en el Cervantes yo estudié la primaria en el Cervantes dice saludos los estoy viendo escuchando en el trabajo en la CDMX saludos a mi esposa el Maroga de Aguilar abrazos grandes la directora de las directoras de Cervantes Miss Pili y Miss Chuchis que al día de hoy viven viven y mejor que uno con mejor salud que uno la neta ya estamos de achacoso no 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 si yo cuando iba en la segunda ya estaban viejitas hoy viven y siguen están todas las veces viven y esquían y las ven igual las ves igual saludos a mi querido Alfredito Gaitán como no de aquellos entonces entonces en aquellos tiempos eso ya fue más grande pero cuando íbamos a la secundaria íbamos al centro e íbamos a Plaza Los Arcos hoy Plaza Cristal ahí había un lugar que se llamaba Shakey's que era de pizza fíjate nomás lo que hoy es el Bancomer BBVA de Cuauhtémoc en aquellos entonces fue un lugar de hamburguesas llamado Bifans hombre si lugar de hamburguesas llamado Bifans mi querido Ray que tal las yerdas en la fragua saludos a mi querido Pedro Martínez como no yo trabajé en la fragua allí en la fragua en Avenida Moleros con Amador yo estaría un chamaco Ray buen día aquí en esta zona sur del estado rifa el sonido Phantom el Phantom de Roberto García le mando un beso a mi querido Japo allá mi querido Japo como no si lo conozco como no en las tardeadas de la secundaria había un momento en que ponían la canción de Saturday Night y solo los maestros la bailaban porque se sabían los pasos saludos desde Cuauhtémoc la púscate de la Saturday Night por favor buenos días mi Ray en Bianco como no en el salón luminarias de Tejalpa con Medusa el buen Ophir Vargas en las tornamesas que bonito dice saludos mi Ray aquí trabajando de Didis varios usuarios te chulean la música muchísimas gracias hola Ray en el balneario San José que ya no está Zarco de Cuautla Zarco de Cuautla yo creo que era como la versión del Taís para la gente de Cuautla o sea fresón y todo dice donde es ahora Bancoma exactamente saludos Diego Cabrera me acuerdo de Bifans en Avenida Cuauhtémoc exactamente ahí estaba y del BioArt que lo que hoy es donde está no sé si estoy a decir en Extel donde está la Conducef ahí en Díaz Orrás esa esquina ahorita hay un super arma o un ahorrera no es un Chedragui bueno por esa esquina frente a Plaza Platino ahí había el BioArt ahí estaba el BioArt ¿y qué era? era un BioArt era arte biológico eran cosas así floreros sillas de ratán de bambú muy padre aquí en Jujutla en la discoteca Fandango lugar de grandes tardeadas a mí me tocó la de alebrije para acá cómo no cómo no y las tardeadas en la escuela eran obligadas entonces íbamos a los arcos íbamos a Shakey's que da las pizzas íbamos al cine inclusive esa vez que llegó a haber en esa plaza un lugar donde te rentaban coches a control remoto y tú los jugabas de hecho en las plazas o en dónde en las plazas lo que hoy es Plaza Cristal donde está el INE la Secretaría de Relaciones Exteriores también en las plazas hubo los carritos yo me acuerdo sí claro que sí o arriba arriba sí claro también la pista esa de carritos y también Yambalay en Yautepec era súper famoso cómo no Javier Avilés cómo estás Iván Oliver dice con Medusa era DJ Rocco y en la voz Ofir Vargas cómo no por ejemplo sí conoce el Titábala 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 se llama Jorge Vázquez Titábala el león del sabor el león del sabor le mando un fuerte abrazo a mi querido Jorge Vázquez Titábala se llama Titábala porque fue DJ de Titanic y también fue DJ de Cumbala y de ahí se crea el el Titábala o sea ahí hizo su nombre exactamente sí me sabía esa historia exactamente todavía existe Cumbala la verdad también debe de andar por allá así es el bongó de Cuautla ahora es pare de sufrir qué tal candiles por ahí pecadores ahí me cuenta mi papá que hacían tardeadas todavía aquí en Cuenavaca pero con grupos de rock y todo padrísimo él dice qué más me dicen ya se perdieron las tardeadas ya los chavos de hoy dice por acá ese Jorge Vázquez es mi vecino avísale que le mandé saludos por favor a ese muchacho para que sepa quién más qué más de tardeadas cuánto costaban las tardeadas te acuerdas era una bicoca no no costaba mucho recuerdo que las tardeadas en mi secundaria las hacían cuando entramos en agosto la novatada se les llamaba era para recaudar también un varo recaudar fondos la novatada era como 20 pesos 15 pesos algo así era para reunir fondos también una cosa padrísima la novatada era así la que sí daban gratis la tardiada era el día del estudiante ahí te daban tu boletito y ahí podías entrar era gratis oye te acuerdas que en la primaria hacían las quermes las quermeses y entonces ahí también había como una una disco en un salón desde la primaria nos vienen induciendo a la fiesta la pequeña disco tardeadas fresonas en el barba azul padrino le hice la pista de hielo como no me está diciendo la Fabi Machán que anda en la pata del perro oye dile a los de Turbo Caguamanos que se pongan a trabajar déjalos que te hacen déjalos que te hacen Mario Turbo quien los de Turomáquinas ay porque le ponen Turbo Caguamanos ya ves como son que van a estar bien jarras aquí en el Zócalo de Tejalpa con Éxtasis Digital con el buen Eduardo Vargas ah no el Dalo Mateos yo creo que tú estás equivocado es Lalo Mateos abrazo grande a toda mi gente por allá y fíjate por acá dice saludos mi mi raíz desde la Blanca Mérida a tu servidor y conocido en el barrio como el Takeshi dice por acá Adriano Campo aquí en San Gabriel Las Palmas también tuvimos tardeadas pero la mejor la mejor fue cuando vieron Black and White que era un sonido de Meacatlán ¿qué tal? Black and White yo no lo conocí pero toda la gente bonito o sea bonito ese ambiente con las fiestas con las tardeadas pero entonces en la primaria ya traíamos la discoteca la discoteca la discoteca ya como que en la secundaria ya 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 era la tardeada ya era la tardeada puro chesco que la novatada llegaban vamos a la novatada la bienvenida a los de primer año dice por acá mi Edgar que no nos ha venido a ofrecer más sudaderas ay de veras por cierto ven Edgar ya necesito más sudaderas espérate yo todavía te debo todavía me acuerdo repórtate aguanta aguanta por eso no nos trae yo tengo la culpa a ver me están diciendo Marcos abraza mi querido Marcos es cumpleaños me están diciendo yo voy la semana que viene órale pues si no nos gastamos el dinero en otra cosa sonideros entonces el Black Diamond el 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 San Francisco Sound que era ibas a comprar los cassettes de las tardeadas ahí en Tepetates entrando por la calle de Guerrero antes de llegar a la iglesia a mano izquierda ah estaba un puestecito chiquito de San Francisco Sound 15 baros de hecho también este vendían este en donde está el Lometochtli para Tepoztlán donde se toma ese ahí en el mercado ahí está ah si cierto claro ahí también vendían este tardeadas de titanes este unicornio y ahí vendían todo dice solamente quedan las tardeadas de la tercera edad de la revueta los miércoles la revueta oye el faraón Polimarch maestro don Poli dice dice por acá ni Judas fue tan desvergonzado como un recuerdo que todavía le debo chale dice el Julián te está diciendo de cosas hijo que ni Judas fue tan no para que vea que no me que no se me ha olvidado dice en Plaza Los Arcos estaba el famoso dedo gordo donde comprabas unos LPs y cassettes no existía mix up ni la aplicación dice el sonido Juan Batuta ese si no Toño Manhattan Lalo Cienfuegos toda la banda muchísimas gracias que recuerdos sonido unicordio también era no lo conoces ah si de Javier López de Javier López dice sonido esplendor padrino en Jojutla de Casto saludos al amigo Eddie Salgado dice por acá que padre que pudimos tener estos recuerdos de las tardeadas próximamente vamos a hacer lo posible por recordar estos tiempos para que vayamos juntos a hacer una tardeada estaría padre vamos a poniéndonos de acuerdo primaria tardeada disco disco en un salón secundaria ya la tardeadita bonita con sonido o en un este y prepa ya ibas al antro ya que bonito por lo que en primer año que de la prepa entramos no a ellos no se les va a tardar de tomar su don supuestamente no teníamos todavía nada la INE que bonito salíamos salía bien jarras dice por acá que barbaridad señores pues ahí está gracias por el recuerdo gracias por permitirnos ser parte de sus recuerdos de vida y así que aquí nos escuchamos de 10 a 1 de la tarde de 10 a 1 a través de super 98.1 déjame subir aquí la aplicación porque creo que estoy al revés ahí está no me estoy viendo ahí está señores muchísimas gracias de 10 a 1 de la tarde de la tarde lunes a viernes lo mejor de la música los recuerdos y todo aquello que nos hace vivir rico y bonito muy super vamos con más música suéltaselas para que se acuerden la de Saturday Night de Whitefield que bárbaro sonido el chicas de Temisco que bárbaro hoy nomás esta era para profesores que bonito sonido sonido el panda panda sound como dice la cumbia